Entrevistamos a José Félix Liza, viticultor en la denominación de origen Rioja. Nos contará su experiencia con el catálogo de Ascenza en sus viñedos. Hola José Félix, buenos días. Agradecerte este tiempo que nos has dedicado y sobre todo desde Ascenza valoramos positivamente poder compartir tus conocimientos y saber qué productos has aplicado en tu viñedo. Pues Jorge, yo de Ascenza llevo gastando ya varios años los productos y la verdad es que en todo este tiempo veo que funcionan bien. He usado desde herbicidas, fungicidas, bueno, toda la gama que tenéis, hasta nutrientes para maduración, vamos, lo que es la gama completa. Una de las principales enfermedades que atacan los viñedos es el oidio y este año ha estado presente en vuestras explotaciones. ¿Qué productos has utilizado de Ascenza para combatir esta enfermedad? Yo, por ejemplo, antes de usar centinela usé el azupec, porque cuando empieza a brotar la viña es muy importante aplicarle azupec porque te hace ácaros y te hace oidio. Luego ya cuando tiene un tamaño, pues vamos a ver, tipo este pámpano que tengo en mano, pues apliqué el centinela que es un IBS que va muy bien. Y siguiendo con este tema, ya cuando el racimo empieza ya después de la floración, que es una época complicada la verdad, pues me tiré al flecha. Al flecha porque es una astrobulina y se consiguen cosas muy buenas. Un aspecto muy relevante es el control de las malas hierbas, evitar esa competencia de las malas hierbas en nuestros viñedos. ¿Qué herbicidas del catálogo de Ascenza estás utilizando? Pues llevo ya varios años usando Moicán y Register. Alterno un año con uno y otro año con otro, porque lo que controla uno, el otro no. Entonces, si haces una alternancia, tienes una persistencia en lo que es en el hilo de las cepas, como el hilo no se mueve, pues se va quedando ahí. Y entonces el control es muy bueno. Como efecto antiestrés, ¿qué te parece utilizar alga, hegrín, viña después de una helada intensa? Las heladas son complicadas y todo lo que le aportemos es beneficio. Las algas, como todo el mundo sabe, lo que hace es regenerar la vegetación y que haya una fluidez de savia. Entonces, si la aplicamos después de un colapso de una helada, a las yemas que hay, le aplicamos un alga grín, pues es fenomenal. Tú decides Ascensa porque eres imparable.